Noticias de Venezuela. Estos son los titulares. Trump celebra bonanza energética de los Estados Unidos y pide no convertirse en Venezuela. Pompeo sobre Nicolás. Nuestra política es negociar nada más que su partida del gobierno. Foro Interreligioso de Latinoamérica solicita ingreso a Venezuela del Programa Mundial de Alimentos. Jane Estory, la comunidad internacional, está dispuesta en apoyar a Venezuela. Y de esta manera comenzamos con las informaciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la independencia energética alcanzada por el país en los últimos tiempos. Pero advirtió que en caso de no tener cuidado, podría acabar reproduciéndose una situación similar a la de Venezuela, en la que no tienen agua, no tienen medicamentos y no tienen comida, según sus palabras. Por primera vez en casi 70 años, nos hemos convertido en un exportador neto de energía. Y Estados Unidos es ahora el primer productor de petróleo y de gas natural en la faz de la tierra, aseguró Trump durante un acto celebrado en un complejo industrial de la localidad de Midland, en Texas. El mandatario anunció que su administración ha tomado una serie de medidas para garantizar que esta tendencia continúe, entre ellas, la prórroga de los permisos de exportación de gas natural hasta el año 2050. Durante el acto, marcado por un claro tono electoral, Trump advirtió que las medidas anunciadas por su contrincante en los comicios del próximo mes de noviembre, el demócrata Joe Biden, entre las que destaca la vuelta de Estados Unidos al acuerdo de París, podría acabar llevando a Estados Unidos a una situación similar a la que atraviesa Venezuela en la actualidad. Hay que tener cuidado, la gente no se lo toma en serio. Si ellos vencen, no tendrán más energía procedente del gran estado de Texas, o de Nuevo México, o de cualquier otro lugar, señaló sin argumentar su afirmación. El presidente consideró que la agenda extrema que rige las políticas de los demócratas implicaría la muerte de la prosperidad estadounidense y destruirían el país, señaló además que la producción de petróleo en Venezuela, considerada como la que cuenta con las mayores reservas petroleras, se desploma a niveles de hace 85 años, según el último boletín de la OPER. Las causas son diversas, el impacto es terrible para los venezolanos, afirmó Donald Trump. En otras informaciones, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, negó que la administración Trump vaya a dialogar con Nicolás, excepto para su partida de poder en Venezuela. La afirmación la hizo ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. En este sentido, el diplomático estadounidense aseveró que el único punto a negociar sería su salida definitiva. Ante la pregunta del senador republicano por Florida, Marco Rubio, sobre un posible diálogo del presidente Donald Trump con el gobernante en disputa de Venezuela, Pompeo dijo, Por su parte, el senador Bob Menéndez, miembro demócrata de la Comisión, en sus comentarios de apertura cuestionó el enfoque de la administración Trump hacia Venezuela. Hay apoyo bipartidista para la política hacia Venezuela, pero su enfoque ha dejado a millones de venezolanos sufriendo. La administración ni siquiera apoya a quienes ya están en el exilio acá en Estados Unidos, dijo Menéndez. Recordemos que el emisario del gobierno de Donald Trump para la crisis venezolana, Elliot Abrams, también expresó la misma postura que Pompeo. Lo hemos dicho desde el principio, que lo único que vamos a discutir con el sector oficial son detalles de su salida, indicó Abrams en un encuentro con periodistas. Los principales grupos opositores venezolanos ya anunciaron un boicot, dado que desconocen la autoridad del Consejo Nacional Electoral, CNE, nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, de línea oficialista. Mike Pompeo afirmó que a pesar de que Estados Unidos busca restaurar la democracia en el país latinoamericano, será el pueblo venezolano el que finalmente lo haga. Pompeo dijo que el gobierno de Donald Trump continuará haciendo todo lo que podamos hacer. Continuamos con la siguiente información. Los religiosos reiteraron el llamado sin dilaciones a todos los actores políticos y gubernamentales a trascender las posturas y a colocar al país en primer lugar en la agenda. El Foro Interreligioso Social, que tiene presencia en varios países de Latinoamérica, instancia que mantiene contacto permanente entre comunidades e instituciones religiosas y organizaciones basadas en la fe, expresó preocupación por la poca incidencia que el ingreso de la ayuda humanitaria ha tenido en la población venezolana, debido a la dimensión de la crisis que existe en dicho país. A través de un comunicado, los líderes de la Iglesia Católica, la comunidad judía, el Consejo Evangélico de Venezuela, la Confederación Unicristiana de Venezuela y la Iglesia Anglicana en su capítulo de Venezuela coincidieron en la necesidad de recoger el planteamiento y la preocupación de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el sentido de llamar la atención de las autoridades para que permitan el ingreso al país del Programa Mundial de Alimentos. Indicaron que más de 9,3 millones de personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria aguda en Venezuela. De acuerdo con un estudio del propio Programa Mundial de Alimentos, y alrededor de 17 millones de venezolanos ya estaban en esta situación en marzo del año 2019, implementando estrategias de supervivencia y en riesgo de entrar en inseguridad alimentaria aguda. Lo anterior aunado a la presencia del COVID-19 y la escalada en el aumento de los contagios colocan al país y a sus ciudadanos en condiciones realmente dramáticas en términos de indefensión y vulnerabilidad. Esta situación, que ha encendido las alarmas de las organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, además de la comunidad internacional que sigue el proceso de la crisis humanitaria compleja, ha sido alertada en estudios, reportes e informes como el Reporte Global de Crisis Alimentaria 2020, el informe sobre seguridad alimentaria bajo la pandemia del COVID-19 realizado por la FAO y la CELAC, los estudios realizados por el Instituto Europeo de Paz y la reciente encuesta en COVID-19 adelantada por investigadores de varias universidades en Latinoamérica. En otras informaciones, el encargado de negocios de la embajada virtual de Estados Unidos en Venezuela, Jane Esorip, ratificó que la crisis económica de Venezuela no deriva de las sanciones estadounidenses, pero que la comunidad internacional está dispuesta a apoyar el país en esta materia. En su ya acostumbrado contacto a través de Facebook Live, el diplomático explicó que desde el 2013, cuando asumió la presidencia Nicolás, el Producto Interno Bruto del país ha bajado entre un 83 y un 86%. El diplomático descartó que los malos indicadores económicos se deban a las sanciones impuestas por Estados Unidos a funcionarios y sectores económicos venezolanos. Como lo ha señalado, en más de una ocasión, el gobierno indisputa, sino que se debe al mal manejo de un grupo de personas en el gobierno oficialista, apuntó. Hezori criticó que el gobierno de Nicolás no presente oficialmente las cifras económicas del país. No van a tener esa información del gobierno porque no hay transparencia, afirmó. Hemos llegado al final de las noticias de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Suscríbete, dale like al video y deja tu comentario. Hasta una próxima emisión.